Novena al Sagrado Corazón de Jesús Oh Corazón Divino, a Ti me adhiero y en Ti me pierdo. Sólo de Ti quiero vivir, por Ti y para Ti. Santa Margarita María de Alacoc En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Señor mío Jesucristo, que por un nuevo beneficio de Tu amor, te has dignado a abrir a Tu Iglesia las riquezas inexpresables de Tu corazón. Haz que podamos devolver amor por amor a ese adorable corazón. Y con nuestros tributos, respeto y adoración, reparar los ultrajes con que la ingratitud de los hombres no cesa de ofenderte. Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús Divino Corazón de Jesús, por medio del Corazón Inmaculado de María, te ofrezco las oraciones, obras y trabajos de este día. Para corresponder a Tu gran amor, para que se haga Tu voluntad y no la mía. Haz que contribuya a la construcción de Tu reino, que mi corazón responda a los impulsos de Tu corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Oh Sagrado Corazón de Jesús, te adoro con toda mi alma y te consagro por siempre jamás todos mis pensamientos, mis palabras y obras. Ojalá pudiera, oh Divino Corazón, consagrarte tantas adoraciones, tanto amor y tanta gloria como Tú consagras a Tu eterno Padre. Sé el reparador de mis defectos, el protector de mi vida y me amparo en la hora de mi muerte. Esta gracia te la pido también para los pobres pecadores, los corazones afligidos, los enfermos y los agonizantes, para mis parientes y bienhechores, amigos y enemigos, por las personas que se encomiendan a mis oraciones, especialmente por aquellas por quien tengo obligación de pedir y por todos los hombres que existen en la tierra, a fin de que los méritos de Tu preciosa sangre no se pierdan para ellos. Haz también que sean aplicados en sufragio por las almas del purgatorio, para que todos en el cielo podamos bendecirte, adorarte y amarte. Amén. Alabado sea el Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado Corazón de Jesús En vos confío. Confío el pasado a vuestra misericordia, el presente a vuestro amor y el futuro a vuestra providencia. Día 3 Confianza en el corazón de Cristo La fe es la ayuda de nuestra vida, tan necesaria como el aire y el alimento diario, pero a veces no la expresamos. Nos avergonzamos de ser creyentes, separamos la fe de nuestra vida y ella se debilita. Cristo lo arriesgó todo por nosotros. ¿Nosotros qué estamos dispuestos a arriesgar por él? Jesús nos pide obrar con decisión. Invocaciones Amor del Corazón de Jesús Abrazad mi corazón Caridad del Corazón de Jesús Derramaos en mi corazón Fortaleza del Corazón de Jesús Sostened mi corazón Misericordia del Corazón de Jesús Perdonad mi corazón Paciencia del Corazón de Jesús No os canséis de mi corazón Amor del Corazón de Jesús Estableceos en mi corazón Ciencia del Corazón de Jesús Enseñad a mi corazón Voluntad del Corazón de Jesús Disponed de mi corazón Celo del Corazón de Jesús Devorad mi corazón Petición Sagrado Corazón de Jesús Tú conoces nuestras necesidades e intenciones Nos has dicho Pedid y se os dará Lo hacemos con fe sincera Y te confiamos La petición que te hemos pedido Durante esta novena Todo lo esperamos De tu infinita bondad Si es para tu gloria Y para el bien de nuestras almas Amén Bendiciones al Sagrado Corazón de Jesús Bendito seas Sagrado Corazón de Jesús Permítenos acoger con alegría tus bendiciones Sagrado Corazón de Jesús Que amas infinitamente Desborda toda tu bondad y ternura en nuestros corazones Sagrado Corazón de Jesús Señor de Misericordia Perdona y redime nuestros pecados Sagrado Corazón de Jesús Nuestro Liberador Sálvanos con tu divina sangre Sagrado Corazón de Jesús Maestro Forma corazones buenos Nobles Grandes y generosos Sagrado Corazón de Jesús Santificanos Y ayúdanos a superar nuestros dolores Consuélanos Y fortalécenos en las pruebas de la vida Sagrado Corazón de Jesús Nuestro gran amigo de todas las horas Acompáñanos Y guíanos siempre Sagrado Corazón de Jesús Señor de Justicia Comprometenos a luchar Y defender la verdad Sagrado Corazón de Jesús Restaurador Conmueve los corazones tibios Y vacíos de ti Permítenos estar siempre firmes En la fe y el amor Sagrado Corazón de Jesús Paz de las familias y los hogares Cuídanos de todo peligro Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Amén